hola a todos sean bienvenidos nuevamente a esta su serie y su canal hablemos de historia venezuela el día de hoy vamos a tener un programa especial con nuestro buen amigo y querido hermano fernando falcón quien es director de el posgrado el doctorado de ciencias políticas en la universidad central de venezuela así como también especialista en historia y política y además miembro de la academia del estado de historia del estado carajo y bueno con fernando vamos a conversar sobre un tema muy interesante y es que el pasado mes de mayo se cumplieron los 150 años del fallecimiento del ilustre venezolano tres veces presidente de la república prócer de nuestra guerra de independencia general josé antonio páez y de alguna manera fue un hecho que pasó un poco por debajo de la mesa y nosotros queremos aquí rendirle un homenaje al general paez y bueno tributarlo en una fecha tan importante ya que es un personaje clave de nuestra historia política bienvenido fernando muchas gracias siempre a nuevos días como están ustedes encantado en estar aquí en tu programa pueden un placer para nosotros tenerte aquí fernando mucho se ha hablado sobre el origen de paz yo te diría que empezáramos por aquí algunos lo han querido hacer ver como que era de extracción casi que salvaje no que que bueno que no sabía comer no sabía leer ni escribir que era de una familia de peones que nació peón que las circunstancias lo fueron echando por la vida después para hacerse soldado y la verdad es que si bien era de extracción relativamente humilde su papá era funcionario del tabaco en guanare él recibió instrucción en guama con la maestra domingo ortiz a los ocho años tenía algunos bienes de alguna manera la familia luego se hizo peón por algunas circunstancias pero empecemos por allí aclarando un poco cuáles eran esos orígenes de paz bueno mira hablar de josé antonio paez siempre en venezolano es un problema complejo paez ha sido mi manera de ver el proceso más maltratado por la historiografía venezolana especialmente porque duró mucho tiempo en el poder mucho tiempo como antón político y esto logró el trabajo como consecuencia que su biografía ha sido muy deformada esto por un lado y por otro lado los testimonios ingleses de lo que podríamos hablar un poco más tarde siempre sesgado por la educación europea y no por la realidad de venezolano luego en hacia mil hacia principios del del siglo 20 me encontramos con personas especialmente vicente lecuna que hicieron una campaña antipaecista fíjense yo sostengo por ejemplo como es posible que el padre del nacionalidad venezolana josé antonio paez su estado el estado de su nacimiento no lleve su nombre lleva 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 el nombre de de un río donde se ahogó una portuguesa correcto y no no hay un estado con con el nombre y eso tiene que ver un poco con toda esta cosa no efectivamente como tú has señalado josé antonio paez recibe educación primaria de manos de la maestra gregoria gregoria en guama gregoria gregoria ortiz correcto no tiene tiene la educación mínima aprender a saber a leer escribir contar hacer palotes como se le llamaba en esa época luego él justamente porque sabía leer y escribir y contar su padre lo manda a hacer negocios tiene el incidente de mayurupí donde él bueno se ve obligado a defenderse se va a hacia los llanos de barinas porque la toda la calzada queda en barinas no queda no queda en apures y allí hay un testimonio fundamental que es el del padre josé maría castro un libro extraordinario muy poco conocido que se llama vida de sacerdotes ejemplares de la antigua provincia de barinas donde narra el padre castro que lo lo habló con el padre mente que bueno efectivamente después del episodio de manuelote y lavarle los pies y todo esto el manuel antonio pulido que es el dueño del ato llega al ato la calzada y se lleva al muchacho le ve condiciones y lo alojó en su propia casa y lo educó en su propia casa con sus hijos de hecho lo confirma el mismo padre mente que después bueno más adelante ellos van a tener un ramón ignacio que fue un héroe también van a tener y bragao y repartía golpe a miranda y después de un golpe al otro personaje además que necesita una buena biografía hay una del nacional bastante buena pero en fin para entonces no es un hombre ignorante absolutamente ignorante como como se ha querido ver de hecho cuando él se independiza manuel antonio pulido le da un dinero para comprar ganado el comerciado ha ganado en canaguá de marinas con el diccionario polar lo pone en canaguá de mérida son dos pueblos que no tienen nada que ver uno con el otro y bueno allí conoce a domingo ortiz que también es una pequeña empresaria ganadera y termina pa es un empresario mediano ganadero tiene alrededor de unas cuatrocientas quinientas cabezas de ganado pocas para la época pero ese es el hombre que va a entrar a la guerra de independencia no es un ignorante correcto esa domingo ortiz es su verdadera su esposa con quien se va a casar teniendo creo que apenas 19 años 1809 por cierto fernando nombraste un personaje que va a ser crucial en la vida de paes no a pesar de que solamente tiene contacto con él y forma parte de de su vida por poco tiempo pero lo va a marcar profundamente manuel ote manuel ote es el encargado el capataz de la finca la calzada que ya lo nombraste que el acto de don manuel antonio pulido y manuel ote se ensaña compadre no milla tu parte ya un episodio lo pone lavar en los pies todos los días pero además ensañado compadre porque lo veía así tú sabes blanco catires que no era un tipo formado en los quehaceres rudos del llano lo ponía a montar los caballos más herreros a tumbar los toros en la sabana y sin darse cuenta estaba formando el futuro centauro lo cual es si va a ser una paradoja no de hecho hay una anécdota que el propio padre narra en su en su autobiografía porque en la batalla del ya en el combate el ya en realidad un combate de caballería donde por cierto hay que decirlo los comandantes de escuadrón eran santander ramón ignacio mendes y franceco el llame es decir tres primarios los comandantes de escuadrón que tuvo para ese eso no se dice porque a veces separamos los militares y los civiles la independencia resulta que todos eran eran combatientes bueno ahí cae preso cae prisionero manuelote y bueno lo libera lo trata muy bien lo libera y él pues se une a la tropa y cuenta para que los llaneros cuando lo veían le decían catire pares toma toma un camazo de agua y láveme los pies y él se voltea y dice yo sé que ustedes dicen eso por mí pero a mí me deben tener el jefe que tienen porque yo fui quien lo hice hombre eso está en la autobiografía de paella termina termina dirigiendo bueno yo lo formé claro y no era mentira y no era mentira aunque esa no era su intención a ver qué ocurre evidentemente cuando lo trataba así bueno lo cierto es que hemos llegado a un año interesante llegamos a 1810 con ese país que como tú muy bien has escrito es en realidad un pequeño empresario del campo un hombre con un con una finca propia pequeña pero propia esté casado con domingo ortiz con una cierta cabeza de ganado hombre confianza de don manuel pulido que es el gran mantuano de la zona y estalla la guerra y entonces parece inicia como sargento en las tropas de este país tiene una deuda de enorme de gratitud con mano a todos pulido es exactamente su segundo parte y esto y esto es importante tenerlo en cuenta porque es una persona muy poco nombrado en los llaneros como somos nosotros sabemos que las relaciones de amistad y comparar con son sagradas o eran sagradas en aquella época bueno malo no todo lo llama él se inicia efectivamente el primero en un escuadrón que forma manuel antonio pulido y luego un escuadrón independiente pero la razón con pulido es muy muy importante porque pulido es federalista hay una cosa que no se ha contado es sabido que bolívar decía que era preferible aplicar el corán en américa y no y no y no la en la forma federal de gobierno pulido es federalista y el colonel paredes antonio paredes era juan antonio paredes era también federalista mérida y y barinas y va a llegar un momento en que las discusiones en el año 13-14 entre pulido y y bolívar van a terminar con la destitución de pulido del mando de la provincia de barinas y el nombramiento de garcía escena de ramón garcía escena como esto es importante porque pulido pulido se va a buscar armas y muere en un naufragio y bueno desaparece pulido de la historia venezolana le pasó lo mismo que el hermano bolívar el hermano bolívar y a la luz y a la barrio era bueno en esa época embarcarse en un riesgo pero ya hay algo importantísimo que cuando se produce el incidente la tenía idea de arichuna creo que vamos a más más adelante a caer en eso y cuando bolívar luego conoce a paes bolívar no sabe quién es paes pero paes sabe perfectamente quién es bolívar el hombre que destituyó a su segundo padre eso no se cuenta eso no se dice paes sabe quién era bolívar y lo que le hizo a su segundo padre hay un el hijo de manuel antonio pulido lucio pulido un libro se llama recuerdos históricos bien muy poco conocido donde él cuenta que siendo el estudiante de derecho en la universidad central de venezuela se hace caracas en esa época para el presidente de la república lo manda a llamar 19 de orilla y se mira usted hijo de leo si si me manuel antonio pulido tuviera vivo yo me quitara estas charreteras que tengo se las entregaría a él porque era mi jefe todavía había esa esa devoción filial que le tenía pae a manuel antonio pulido que es un personaje que en esos años va a jugar un papel importantísimo sobre todo en esta zona barina guanare que hoy en día separada por una raya por el río que no tiene pero en aquella época pues era prácticamente ciudades no gemelas por la distancia pero si se comunicaban una con otra no hay mucho en una misma región ahora fíjate acaba de decir algo interesante lo que para él hubiera podido sentir por bolívar con ese precedente que tú acabas de citar y sin embargo y aún siendo país totalmente autónomo en sus acciones porque país no dependía para nada de bolívar con respecto a lo que había estado haciendo los años de 1814 15 16 y 17 es donde estaba activo y no dependía para nada del libertador ni siquiera lo conocía como toca decir y sin embargo cuando se conoce para él lo reconoce inmediatamente como jefe supremo de la de la fuerza patriota y no hay ningún problema como ha querido hacer ver incluso en películas que tuvieron roces del principio que se cayeron mal que desde el primer momento le estuvo deseando que los lo peor que se muriera que se hogar o que se yo cualquier cosa que inventan por aquí no bueno es que es que mira hoy en día y perdona la digresión pero hay que hacerla hoy en día las redes divulgan muchas cosas de la historia pero las divulga muy mal y dice telecuna yo lo he dicho y lo he escrito le he hecho mucho daño a la memoria de paya la propia nacionalidad contraponiéndolo a bolívar y la bolívar fue lo suficientemente grande para no tener que disminuir el mérito de los otros próceres claro para agradecerlo para agradecerlo a él y totalmente inmediatamente se ha hecho así mira bolívar viene encuentra y mira primero bolívar era un gran seductor no solamente en el en el sentido no solo con las mujeres amoroso en el sentido de las mujeres tiene un gran seductor de hombres lo que es un líder de bolívar inmediatamente mira conquista a paya bolívar es un hombre es un líder político y militar para él lo reconoce y no solamente eso sino que cuando ve que ese hombre atravesaba los ríos igual que los llaneros montaba caballos 12 horas igual que los llaneros y enlazaba reces igual que los llaneros los llaneros como hay algunas narraciones y seguro el patiquín no está patiquín este es un macho igual que nosotros y eso pues por supuesto le da le da un liderazgo yo estoy seguro que en cuanto al nado se refiere era mejor que ellos nadando si como no era un gran nadador hay una famosa anécdota que cruzó el orinoco con las manos amarradas las manos amarradas hay que verlo y el que está bien fue en angostura pero son 400 metros y 400 metros no sé nada y seguramente en esa época lleno de caimanes y tal eso no es ninguna tontería es que yo siempre he dicho que hay que para evaluar lo que de verdad lo que hicieron los próceres sobre todo lo que la guerra en el llano hay que vivir en el llano afortunadamente aquí mi hermano Silvio somos llaneros y hemos vivido y bueno nuestros padres fueron productores agropecuarios y bueno a mí me tocó también montarme en el caballo y también a reaganado porque eso es lo que yo hacía y entonces uno ve lo que significa moverse en esa inmensidad pelear contra los elementos con toda la tecnología por ahora nosotros tenemos un teléfono y llamamos pero en esa época y sobre todo como para mí el gran general de la guerra de independencia que fue el general paludismo el general paludismo mató más gente que cualquier batalla eso tampoco se cuenta entonces luchar contra eso y salir adelante atravesar el cajón de la arauca o lo que se llama caribén que es lo que hoy en día donde están los médanos de la galera del Sinaruco hay que ver lo que es estar allí y yo le diría a quien nos escucha miren con todas las limitaciones que tenemos hoy en día las circunstancias que tenemos de verdad conocer Venezuela es una gran aventura y cuando uno va allí y ve aquello y se sienta en aquello y uno ve por ejemplo el cruce del Arauca donde está en la que será del medio que hoy en día el río y el río ya no divide la zona el cambio de curso uno dice caray pero esta gente pasó oye hizo todo esto ¿no? y entonces uno ve José Antonio Páez más grande quizá de lo que fue como militar yo no sé si es un tema que vamos a tocar sí claro 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 y de hecho acá me tocó una de las acciones que ya hay que mencionar a Juro porque además permitió a Bolívar también entender la dimensión de Páez no solamente Páez pudo captar que Bolívar era un gran jefe político y militar sino que Bolívar pudo captar que Páez era un gran caudillo y que era un hombre de grandes hazañas antes que eso hay una que es la toma de la flechera la toma de la flechera de Bolívar casi única en el mundo una caballería que asalta una barra de agua Bolívar muchos británicos que tuvieron acá cuentan la hazaña y dicen si yo no lo había visto yo no lo hubiera creído 50 jinetes pasan el río y toman 7 flecheras en el agua en el agua no están aclaradas, están en el agua entonces mira eso no se ve todos los días eso fue fundamental para que Bolívar entendiera quién era Páez y luego la que será que se ha contado mucho hay un par de cosas lo que pasa es que uno en la medida que uno profundiza la autobiografía de Páez se escribió muy tarde pero Páez escribió unos apuntes sobre la guerra de independencia que aparecen en el Nacional no el periódico actual sino el periódico del siglo pasado donde él habla en tercera persona y él cuenta como fue la la que se le ha del medio fueron 153 jinetes pero no fueron escogidos fueron los 153 jinetes que iban adelante por eso que está Rondón hay mucho hay mucho mucho llanero oriental que venían allí que estaban con Páez el Páez dijo hasta aquí de aquí para acá se van que yo me quedo con esta gente entonces no eran jinetes escogidos lo que pone todavía mucho mucho más grande la hazaña el cuento con la memoria del Páez que el Páez se les entrega a un polaco llamado Miguel Rola Sobieski para que la publique en París y el el señor pues el dinero que le dieron se lo gastó pues en francachela y se perdieron los originales quedaron alguna una copia parcial que fue publicada en 1911 en el boletín de la Academia de la Historia que interesante ¿no? porque Páez Páez es un personaje que no hemos estudiado que no hemos visto en su dimensión primero mira lo más grande José Antonio Páez a mi manera de ver Cipriano es que es un hombre hecho a sí mismo así es un hombre un hombre que miren termina siendo primero un jefe de guerrilla luego un hombre de pequeña guerra hay una diferencia podríamos luego explicarla luego un comandante de división después un sitiador con todas las reglas de la ingeniería está cumpliendo justamente este año los 200 años de Puerto Cabello y bueno el sitio fue dirigido por Páez con todas las reglas de ingeniería militar y no había ingeniero militar con Páez esa capacidad de aprendizaje de adaptación esa capacidad de bueno y termina Páez siendo al final de su vida un crítico militar hay un texto bueno Efe de Estado Presidente pero bueno las cosas por las cuales pasó pero hablando de la parte militar hay un texto hay un par de textos un plan de defensa de Venezuela hecho en el año 1826 que bueno no tiene nada que envidiarle a nadie y los comentarios que él hace a las máximas en Napoleón sobre el arte de la guerra Mandel dice sí, cómo no en Europa sí pero es que aquí esto es así ese libro ha sido editado varias veces creo que últimamente el gobierno también sacó uno online y uno ve bueno este es el peón de la calzada un hombre que discute estrategia y que discute de ingeniería militar y que discute uno ve la dimensión del hombre que a mi modo de ver y en eso tiene razón Viterio Reyes uno de sus biógrafos los primeros biógrafos que es la encarnación del venezolano del hombre cuando quiere echar para adelante lo hace y mira es el gran venezolano cuidado Bolívar es universal Bolívar Bolívar no es un venezolano Bolívar es universal el gran venezolano para mi se llama José Antonio Páez Fernando vamos a pasarle revista algunos hechos que no dejan de ser importantes para poder llegar ya a la a la parte del PAE del PAE presidente sin sin obviar un capítulo que para mi es fundamental tocar que es la cociata pero vamos a pasarle revista a dos cosas fundamentales primero después de este episodio la campaña del centro PAE y Bolívar se conocen hacen la campaña juntos Bolívar queda asombrado en la capacidad que tiene el ejército que PAE tiene a su disposición de hacer cosas simplemente casi que increíbles como tú mismo lo dijiste hace un rato él mismo afirma que si no lo hubiera visto no lo hubiera creído sabe en primera mano lo que ocurre también en las que se da en el medio tiene su diferencia tuvieron dos dos importantes en ese mismo en ese mismo momento la primera es el empeño de Bolívar todo el tiempo de tomar Caracas y PAE se diferencia de eso y dice no podemos perder lo que logramos en los llanos porque Morillo se va a volver a ser fuerte después de todos los daños que le hemos hecho y lo segundo es cuando Bolívar se empeña en ir a pasar ir a la nueva Granada y hacerlo por el páramo de Pigo y PAE dice en millanero no van para eso y a pesar que Rondón si lo acompaña pues el grueso del ejército del llanero se queda en Venezuela ahí tienen dos diferencias importantes pero no son diferencias tampoco irreconcilables no, pero es que esa dos diferencias tiene una explicación militar claro la primera es que la caviaría llanera no usaba herraduras hay que tenerlo claro hoy en día entonces con las piedras que existen en el terreno de la puerta del llano hasta Caracas que hoy en día no iba a funcionar se le iba a dañar eso en primer lugar y en el otro caso yo tuve la oportunidad de el bicicletenario de Boyacá hacer un estudio sobre el problema hay una carta de Bolívar donde le dice expresamente que él haga una diversión una diversión por los valles de Cúcuta que él no él no iba a participar en la campaña el centro de Apuri fuera una diversión sobre los valles de Cúcuta entrando por la montaña de San Camilo pero le dijo por cierto donde capturaron allá el horizonte pero le dijo su primer cuidado es la defensa del bajo Apuri esa es su prioridad efectivamente Páez arranca y se encuentra con la montaña de San Camilo el que la ha caminado yo te doy esa oportunidad hoy día es impenetrado y si se le pone unas trincheras como estaban allí es impenetrado Páez tuvo que eso se pudo abrir en 1821 comenzando cuando el jefe de la guerrilla realista que estaba allí se pasa para la patria Bolívar le reclama y la carta de Páez Bolívar le dice mire usted me dio una prioridad la defensa del bajo Apuri eso es lo que yo hice Bolívar le dice no, usted es responsable usted me dio una orden y las órdenes sean claras Páez es un hombre con mucha independencia de criterio con mucho sentido militar yo una cosa que no dijo mi querido hermano Cipriano yo soy oficial del ejército en retiro oficial de Estado Mayor y puedo decirle que lo militar es un arte no es una ciencia entonces hay gente que viene naturalmente dotada para eso y Páez naturalmente dotado después fue adquiriendo conocimiento de táctica conocimiento de organización conocimiento ya por ejemplo y otros puntos que yo creo que hay que tocar la batalla de Cogedes que queda indecisa y Vicente Lecuna de la manera más oye yo no tengo como calificarlo los califica de una derrota se dice que fue la única derrota de Páez no fue derrotado ahí lo que ocurre se enfrentan las dos fuerzas la infantería realista domina a la infantería patriota y la caballería realista la caballería patriota domina a la caballería realista y quedan los dos dueños del campo pero inversos es decir Páez toma el campamento realista y realistas toman el campamento patriota y eso en cualquier tratado militar es una batalla indecisa ahora yo no entiendo porque un venezolano se va al parte realista como se va al parte realista por ejemplo Lecuna dice que la versión correcta la que se da en el medio es la versión realista que le llaman el combate la mata del herradero o sea aquí ha habido mucha información que es el parte Murillo el parte Murillo entonces él se va con el parte Murillo en realidad no es así en realidad no es así porque bueno qué casualidad después del combate del herradero Murillo cruza el apuro y se va entonces bueno qué victoria es esa donde tú te vas ahora hay una cosa hay una cosa cierta y yo siempre la he dicho en mis clases sobre el tema en la guerra la primera víctima es la verdad nunca sabemos hasta pasado el tiempo de manera que querían tocarse porque no hay una derrota no es verdad importante no es verdad importantísimo bueno fíjate Fernando habiendo repasado esto y destacando el importante rol que cumplió Paez mientras que Bolívar estaba en la campaña de la liberación de la nueva granada que fue salvaguardar el bajo pure que era por donde hubiesen podido atacar a Bolívar siguiendo su propia ruta para llevar caerle por otro lado o por cualquier ruta cumplió Paez sin duda alguna una ambición importantísima además de seguir estando de dueño de los llanos que también era importante seguir asegurando las posiciones ya tomadas pero vamos vámonos ya a 1821 se firma el armisticio en Trujillo en 1820 comienzan los preparativos para la campaña de Carabobo ocurren los sucesos en Maracaibo en enero de ese año y Paez va a jugar un rol fundamental en la campaña de Carabobo el primero que yo destaco y yo imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo es en la cantidad de recursos de las que Paez dispone y que pone al servicio a la causa y con los cuales sale de Achagua el 10 de mayo de ese año y los pone en su autobiografía voy a tratar de citarlo de memoria mil infantes dos mil caballos de reserva mil quinientos jinetes y cuatro mil novillos hay que ver lo que es movilizarse con eso en medio de una llave ahora ahora cuando cuando uno saca la cuenta porque una historia que nos falta en Venezuela creo que hay alguien ya haciéndola es una historia logística desde la guerra de la guerra por ejemplo ¿cuántos soldados comían con un novito? eran 30 30 soldados con un novito ahora entonces uno cuando multiplica dice bueno mira sin paz no lleva eso ni comida no hay comida no hay comida es más él agarra un regimiento que no combate en Calabobo que es el regimiento de dragones de Apure que lo deja en Apure justamente cuidando la zona y dice bueno señor usted me trae los cuatro menú hay cartas porque lo interesante es que uno se mete en archivos entonces uno se da cuenta de la dimensión y sobre todo el equipo que tenía José Antonio Páez que no se habla por ejemplo Juan Antonio Romero Juan Hichazu y sobre todo para mí el personaje más interesante de los lanceros de Páez que es Antonio Rangel Antonio Rangel es un merideño licenciado en derecho civil y en derecho canónico en la Universidad de Mérida y era comandante de Ecuador de Llanero es una cosa que bueno Aramendi por supuesto Miguel Antonio Vázquez es el grupo de Llanero pero le sale bueno que hace este señor aquí Bolívar lo encuentra y se lo lleva Bolívar se lo quita Páez hay cierta discusión y hay otro personaje que siempre se llevó muy mal con Páez que es Miguel Guerrero Miguel Guerrero como no se llama malísimo y Miguel Guerrero era protegido de Bolívar porque muchas veces hablamos de los encontronazos de Páez con Bolívar pero los de Bolívar con Páez también fueron Miguel Guerrero que es un hombre enfrentado a Páez casi al principio porque Miguel Guerrero fue jefe de Páez y él nunca aceptó Páez superior a él era superior a él entonces Bolívar lo protegía de hecho cuando matan a Aramendi mataron en su casa después se descubre que el autor intelectual es Miguel Guerrero y Miguel Guerrero le mandó una carta a Bolívar en el año y dice yo sí di la orden de matarlo y no pasó nada no mató absolutamente nada entonces ahí por eso te digo hay que que bueno revisar mucho yo creo que no podemos hacer una biografía de Páez siempre con la sombra de Bolívar al lado no, no, no para nada para nada fíjate este Fernando obviamente el rol de Páez en Carabobo es fundamental fundamental este llega Bolívar le da la orden a Páez de que lo consiga lo alcance en Varinas en Varinas le deja una orden de que lo alcance en Guanare en Guanare el libertador está dos semanas esperándolo no llega a Páez y Bolívar termina decidiendo avanzar a San Carlos y en San Carlos le deja la orden de que lo vea en Tinaco en Tinaco finalmente es donde se encuentra y la batalla se da el 24 de junio de 1821 como todos sabemos y sabemos también que la división que encabeza Páez que es la primera compuesta por los bravos de Apures la legión británica y la propia caballería esos 1500 inetes que él describe con los cuales salió de Achagua el 10 de mayo es la que decide el combate ahí hay dos cositas importante yo sé que tú te has estudiado esa batalla la primera es que la legión británica no pelea en Carabobo quien pelea es el batallón cazador británico te explico pero que forma parte de esa legión la legión británica en 1820 el mayor power reta duelo al comandante de la legión británica y lo mata entonces Bolívar lo manda a eliminar la legión británica ese de enero el 21 y crea un batallón y el resto lo manda a Bogotá y lo manda luego al sur que es el batallón albión batallón albión es un desprendimiento de la legión británica entonces que combate el batallón cazador británico por supuesto matado por farrear y luego el gran misterio era quiénes eran los 1500 el regimiento de la muerte con Juan Antonio Burgos no como se ha dicho con Miguel Borraja eso fue un invento de la andaleta Rosales que se ha venido repitiendo tampoco era con Rondón porque Rondón estaba jefe de caballería en la otra en la otra división del regimiento de la tercera división correcto el regimiento el otro regimiento la venganza mandado por Juan Nepomuceno Briseño Mendes hermano de Pedro Briseño Mendes pero además el esposo de José Facamejo correcto que yo no entiendo la heroína de Coro pero vivía en Marina una cosa que habrá que comentar en algún momento y el otro regimiento es el regimiento de guías de Apure con Hermenegildo Mujica esos son esos son los que combaten allí nada más cuatro regimientos hacen mil seiscientos hombres mil quinientos me imagino por la enfermedad de decepción etcétera eso es lo que pelea de lo cual los tres últimos regimientos no combaten sino que hacen la persecución son los que llevan en las zancas a los caballos a la infantería correcto esa batalla se decide bueno ahí sale herido Rondón por cierto se descubrió que salió herido en archivo se encontró los récipes del médico pero Rondón fue herido en el tobillo en el mismo tobillo que después le va a costar la vida le va a costar la vida el año 22 sí justamente combatiendo Morales ahí es fundamental pero no solamente allí sino que hay otra cosa hay otra cosa interesante en la época en la época de la guerra muerte uno de los jefes de escuadrón de Boves de los jefes de escuadrón tisnado era el capitán Alejo Mirabal Alejo Mirabal un realista de Boves cuando llega Morillo le dice que hay que matar a todos los blancos y Morillo lo manda bajo partida de registro preso a España bueno el 25 de junio 1821 un día después de la batalla aparece Alejo Mirabal el portogado de coronel que hizo en España para que fuera coronel fue el capitán llega y eventualmente la torre dice hay una insurrección en el llano y cuando él llega al llano de Guarico se da cuenta que aquí no es Boves aquí es Paz el que manda y fracasa el coronel y le barren por cierto lo captura y le aplicaron la ley de fuga lo pusieron por eso en tu cullito le dieron una ventana abierta el hombre saltó por la ventana y lo estaba esperando afuera era la manera como se resolvían las cosas pero hay una insurrección en el llano que dura casi todo el año 21 hasta mitad del año 22 y la copa de las tropas de Paz de Cornelio Muñoz fundamentalmente dirigido por Paz en cartas mira hagan esto hagan esto y ahí hay porque Morales tú acuérdate que la torre se atrinchera en Puerto Cabello pero casi inmediatamente después se va claro claro y Morales es el último capitán general de Venezuela así es y Morales cada rato invadía 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 no salía de Puerto Cabello hace incursiones hace incursiones y por cierto que no lo nombramos ese personaje en una de esas incursiones cae preso el salvador de Paz claro lo iba a decir Antonio Martínez Antonio Martínez comandante Antonio Martínez y Paz lo indulta sí claro pero matan al emisario que llevaba el indulto sí así es y más nunca se supo no 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 lo mataron lo mataron él estaba capturado el indulto no llegó entonces lo ejecutaron lo ejecutaron y después Paz lo lamenta mucho después fíjate que ese último dato yo le perdí la pista hasta que matan al emisario no 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 lo mataron lamentablemente lo mataron sí pues Paz lo había perdonado sí claro obviamente reciprocidad porque para los que están viendo el programa yo lo he contado en otros episodios Paz sufre un ataque de esto que sufría él de epilepsia en Carabobo el mismo cuenta sufre perdía el sentido y el comandante realista a pesar de que era nación venezuela pero era realista como era muy normal en la época lo salva es quien quien sube su caballo al teniente Salazar al teniente Guadalupe Alejandro Salazar Alejandro Salazar sí que lo podan Guadalupe lo sube y saca saca a Paz del sitio del fragor de la batalla y Paz se salva y después le estuvo muy agradecido ahora eso demuestra algo fíjate hay un estudio que yo voy a nombrar acá del doctor Gonzalo Julio Ramírez sobre la batalla de Carabobo que le pongo a la orden se llama de Carabobo al cerro de la Mona que para mí el mejor trabajo que se ha hecho sobre la batalla eso demuestra que la caballería realista sí compatió no como dice como dice la torre que salieron huyendo bueno y salieron huyendo como estaba Antonio Martínez ahí peleando claro porque Antonio Martínez era claro de la caballería morale o sea la que supuestamente no peleó entonces ¿qué hace ahí? a menos que él se haya escapado pero no podía haber no creo que eso ya no claro que no bueno hemos visto entonces en esta primera entrega de estos capítulos homenaje al general José Antonio Páez un recorrido que va desde su nacimiento hasta el momento en que se hace general en jefe del ejército patriota que no es otro que el de la batalla de Carabobo en una próxima entrega en la que seguiremos conversando con nuestro amigo Fernando Falcón veremos entonces la segunda etapa de su vida al país presidente al país magistrado al país que tiene que sortear con todos los asuntos de Estado y con otras guerras que vendrán en el acontecido siglo XIX venezolano nos vemos entonces en nuestra próxima entrega muchísimas gracias Música 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 Música